Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 de la semana 8. Esta es la última clase que me corresponde. Recordemos que en la clase anterior estuvimos conversando sobre la secuencia principal, así como también neutrinos solares, para poder entender las reacciones nucleares. Pues los neutrinos solares son como nuestra prueba más directa de ellas. Y también estuvimos hablando de la muy muy corta fase de presecuencia principal. Dada por las zonas de Hayashi. Todo ese tiempo, en particular en secuencia principal, que es la fase más larga de la evolución de una estrella, que ocupa el 80% del tiempo, estuvimos hablando de un proceso en el núcleo de quema de hidrógeno produciendo helio. Seguimos con la fase que culmina, en la que culmina la secuencia principal, ya empiezan a ocurrir otros procesos. Entonces, al terminar, al avanzar en la evolución, y a medida que avanza la estrella en la secuencia principal, el núcleo empieza a agotar su cantidad de hidrógeno. Y crece en masa gradualmente el núcleo. Entonces, ahora, el proceso que ocurre es una quema de hidrógeno que ocurre en una capa alrededor del núcleo. Esta capa envuelve al núcleo. Pero esta capa no es la envolvente como tal, porque tenemos el núcleo, tenemos un recubrimiento que es el que llamamos la capa, y tenemos la envolvente que es como otra sección más gruesa que está sobre la capa. Entonces, a medida que la capa en la que ocurre el quemado de helio se desplaza hacia afuera, el núcleo se vuelve isotérmico y la masa decrece. ¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos mostrar que un núcleo isotérmico de gas ideal no puede tener una masa arbitrariamente grande. Y que para esto existe un límite, que llamaremos MC, a partir del cual la presión dentro del núcleo no puede soportar el peso de esa envolvente. Entonces, las fuentes de energía, cuando se han agotado en el núcleo, podemos decir que el flujo de calor viene dado por F, como la integral de Q, en función de la masa. Y cuando se han acabado estos suministros de energía, esto tiende a ser, y con ello el gradiente de temperatura, dado por las ecuaciones que vimos en el capítulo 7, va a decrecer. Entonces, los primeros en derivar esta masa, digamos crítica, que debe tener el núcleo para poder soportar este envolvente, fue derivada por primera vez por Schoenberg y Chandrasekhar. Y ellos estudiaron como que la inestabilidad, este tipo de inestabilidad, el punto que necesita tener esta masa, para que soporte o no soporte. Entonces, a este fenómeno le llamaron la inestabilidad de Schoenberg y Chandrasekhar. Entonces, planteamos primero, para poder entender todo esto, la siguiente formulación. Entonces, consideramos en primer lugar el radio C, el RC, perdón, que conocemos en nuestra física generalmente como radio del core, o radio del núcleo, BC y MU-C, su volumen y peso molecular contenido, y TC, su temperatura. Y retomamos de los capítulos anteriores, la siguiente expresión. Tenemos que la integral desde cero hasta el volumen del núcleo, es de la presión diferencial del volumen, va a ser esto de acá, que es PS, que es la presión en la frontera del núcleo, BC, el volumen del núcleo, más este término, que es un tercio de alfa, por la constante gravitacional, por la masa del núcleo, entre el radio del núcleo. Si consideramos un gas isotérmico, tendríamos que esto lo podemos reescribir, o bueno, en particular, este término viene dado por, recuerden que R es la constante de gases ideales, tenemos MU-C, que es el peso molecular del núcleo, y TC, y esto por la integral de la densidad diferencial del volumen. Pero cuando hacemos esta integral, pues esto nos está dando la masa del cúmulo, del núcleo. Entonces, si lo que hacemos ahora es sustituir esta ecuación y esta definición de volumen del núcleo en la primera ecuación, esta de acá, obtenemos lo siguiente. Tenemos PS, de acá, tenemos varios términos de RC, que podemos, bueno, esto es simplemente un poco de carpintería. Tenemos la constante de gases ideales, este término de acá es exactamente este término de acá. Recordemos que teníamos BC, BC es esto de aquí, por eso nos queda precisamente esto de aquí, porque recuerden, teníamos PS de un lado, y BC que estaba multiplicando pasa dividiendo, entonces por eso nos queda el 4pi tercios así, y el BC pasa para este lado, y este término pasa a restarlo. Entonces tenemos un tercio que había por allí, ya no está, y nos queda menos gamma entre 4pi por MC al cuadrado entre RC. Entonces, cada cotar, que DQ es la cantidad de calor absorbida, y Q es la tasa de energía nuclear liberada por unidad de masa. También hay que recordar de capítulos anteriores, que la presión la podemos escribir como este R, entre mu C, por la temperatura, por eso es que sustituimos aquí ese valor, por eso fue que sustituí la presión. Prosiguiendo, tenemos que para una masa de núcleo dada, la presión en la frontera se incrementa, en función del radio del núcleo, a partir de PS, a este valor que tenemos acá, hasta un valor de PS max, a este valor que tenemos acá. Obteniendo así, lo que se obtiene, haciendo esta cantidad cero, y RC es tal que es menor que R0. Este radio del núcleo colapsa bajo su propia gravedad, sin presión externa, y en el caso en que este radio del núcleo es menor que R1, que es el radio en el que se alcanza, la presión máxima, la presión en la frontera es menor que esta presión máxima de la que hablábamos. Luego se tiene el valor de esta presión máxima, que viene dada por esta constante, por la temperatura a la 4, entre la masa del núcleo, por la masa atómica a la 4. La presión máxima puede ser alcanzada en la frontera del núcleo, en función de la masa. Para estimar la presión de la envolvente, suponemos que el núcleo es una masa puntual, y que el radio del núcleo es mucho menor que R, este es el radio completo de la estrella, y consideramos que la presión en la envolvente es mayor que el producto de la constante gravitacional, por M al cuadrado, entre 8 pi por R a la 4. Si la presión máxima es menor que esta cantidad, no hay equilibrio. Entonces, nuestra condición de equilibrio para el núcleo, si es isotérmico, viene dada por esto. Entonces, hay que acotar que la presión ejercida por el gas dentro del núcleo debe equilibrarse con la ejercida por la envolvente, para poder encontrar este equilibrio. Entonces, los resultados que hemos obtenido del capítulo anterior, es que podemos escribir la temperatura en función de la muda de la envolvente, o bueno, en función, en términos generales, de la masa y el radio, porque lo demás son constantes. Y si removemos la dependencia con la temperatura, lo que hacemos es que encontramos una expresión de este muda de la envolvente, de estas masas atómicas, con las masas estelares. Entonces, hemos hecho la suposición, estamos considerando esto como si fuera una masa puntual, y por eso es que podemos tomar la relación del capítulo anterior. Con respecto a la última ecuación, esta de acá, Chandra, Secker y Schoenberg, llegaron a este resultado con una constante de 0.37, es decir, esta constante de acá, pero ellos asumieron una composición solar para el envolvente, y de helio para el núcleo. Entonces, ese fue el resultado que obtuvieron de esas suposiciones. Si vamos al capítulo 3, si consideramos que muda de la envolvente es aproximadamente 0.6, y muda del núcleo es 1, como la masa atómica del elemento, ya sea hidrógeno, helio o el elemento que estemos discutiendo, se tiene que, si sustituimos en la ecuación, esta de acá, estaríamos obteniendo que el cociente entre la masa del núcleo y la masa estelar es de 0.13. Entonces, cuando la masa del núcleo alcanza este límite, 0.13, y después de agotar su suministro de hidrógeno, su cantidad de hidrógeno, el núcleo, cuando ya no tiene este hidrógeno, empieza a contraerse. Entonces, esta es la primera fase de colapso. Y se empieza a contraer muy rápidamente. Entonces, ya que se ha agotado el núcleo, la generación de energía finaliza igual que la convección. Para estrías de secuencia principal con masas mayores a 2, el Sol tiene núcleos convectivos, que era lo que decíamos en la clase anterior, recuerden, por ejemplo acá, masas mayores que 2, estos son núcleos convectivos. Todas estas zonas que ven así como nubes, son zonas convectivas, y las que ven así, lo blanco, son zonas radiativas. Entonces, en el caso particular de una estrella con dos masas solares, podemos observar que el cociente entre M, o bueno, de la región de M que nos referimos, de la estrella, que en este caso sería el núcleo, por ejemplo, y con respecto a toda la estrella, que es este cociente, si vamos a punto 13, que sería el cociente entre la masa del núcleo, y la masa solar, que fue el que calculamos recientemente, para una estrella de dos masas solares, entonces tendríamos que este sería el punto máximo, para tener convección. Y si vamos mayores a dos masas solares, vamos a tener zonas convectivas, por encima de ese valor de punto 13, de hecho, para cualquier masa mayor a dos, si situamos una línea aquí en punto 13, vamos a tener regiones convectivas. Entonces, el núcleo es inestable, y empieza a colapsar. Como ya decía, pues se acabó el hidrógeno, empieza un colapso. El núcleo empieza a alcanzar el gradiente de temperatura necesario, para poder balancear la gravedad, y esto causa una pérdida de calor, y en consecuencia de esta pérdida de calor, sigue una contracción. Entonces, cuando sigue esta contracción, la temperatura aumenta, en escalas térmicas que veíamos en el espectro anterior, que eran las escalas de Kevin Helmholtz, que viene dadas como la constante gravitacional, por la masa al cuadrado, entre el radio por la luminosidad. Cuando se termina esta quema de hidrógeno en el núcleo, se rompe el equilibrio térmico, y disminuye la energía. Y aquí la luminosidad va a ser mayor que la luminosidad nuclear. El hidrógeno se empieza a quemar por el ciclo CNO, y T empieza a variar como una potencia muy alta de T, en general. La variación es muy, 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 muy brusca. El quemado de hidrógeno en esta fase, ocurre en una capa alrededor del núcleo, con la temperatura aumentando en la capa y en el núcleo. Entonces aquí vamos viendo que ya hay una inestabilidad, no, porque la temperatura empieza a aumentar en el núcleo. En el núcleo ya está este colapso activo, pero también en esta capa alrededor del núcleo aumenta la temperatura. Entonces, la tasa de producción de energía se empieza a acelerar más allá del equilibrio térmico, y al ocurrir la fase de contracción del núcleo, la energía aumenta. Entonces aquí podemos observar esto que les comento. Entonces aquí tenemos la energía. Tenemos que empieza a decrecer, como les decía en la fase anterior. Aquí tenemos quemado en el núcleo, que empieza ya a ceder la reacción. Entonces aquí teníamos quemado el núcleo. Ya no hay hidrógeno. Empieza a caer la energía. Aquí la luminosidad nuclear es menor que la luminosidad de la estrella. Y luego empieza el quemado en la capa externa. Entonces aquí empieza a crecer la luminosidad nuclear, siendo mayor que la luminosidad estelar. Entonces aquí, en este proceso, la contracción del núcleo viene acompañada por expansión de la envolvente. Cada cotar, que este ejemplo es para una estrella con siete masas solares. Y como les decía anteriormente, pues aquí el punto inicial del diagrama simboliza la parte final o el final de la secuencia principal. Y el punto final del diagrama, el final de esta fase de gigante roja. Entonces, como les decía, retomábamos. Aquí hay como una especie de corte del diagrama HR, que es luminosidad contra temperatura. Y podemos observar que la estrella se mueve a la derecha en el diagrama HR. ¿Qué significa este movimiento? Este movimiento significa que hay una disminución en la temperatura. Pero observamos que también, antes de que finalice la fase de gigante roja, primero la estrella, al terminar la secuencia principal, tiene un ligero aumento en la luminosidad, luego una caída, y luego empieza a subir nuevamente la luminosidad, que tiene que ver precisamente con este aumento que tiene en la energía. La transición entre la secuencia principal y la fase de gigante roja es muy corta. Como pueden observar aquí, el tiempo es de miles de años. Es algo muy, muy corto. Tenemos también que el núcleo de helio incrementa su masa, pues yo lo puedo observar acá, que es en esta densidad central. Y este incremento ocurre debido a la quema de hidrógeno en la capa vecina, en esta pequeña capa que cubre el núcleo. Entonces existe una contracción y se libera energía gravitacional. Entonces acá observamos que esta disminución de la temperatura que va ocurriendo en esta transición llega a una temperatura muy baja y en esta temperatura bastante baja para esta estrella en particular, bueno, vemos que es una temperatura más baja, pero no es tan baja, pero si es muy luminosa ocurre la ignición o el inicio de la quema de L. Luego tenemos que en el núcleo y en la capa adyacente estas temperaturas van a aumentar, como podemos observar acá, que hay un aumento en la temperatura central, porque esta es la temperatura efectiva y esta es la temperatura central. Cuando el núcleo ha obtenido esta temperatura de alrededor de 10 a la 8 Kelvin, aquí ya tiene la temperatura suficiente para empezar la quema de hidrógeno. Entonces aquí ya termina la fase de gigante roja. En este punto se restaura el equilibrio térmico, la luminosidad que escala con el crecimiento del núcleo aumenta, entonces vimos este aumento acá, veíamos que acá había un cambio, iniciamos con un radio menor y una luminosidad menor, pasamos por esta caída, y luego una luminosidad mayor y un radio mayor. La necesidad de transferir flujo creciente de energía aumenta, al igual que la opacidad de la envolvente fría, y esto en sí causa una inestabilidad. La envolvente se hace convectivamente inestable. Las gigantes rojas desarrollan envolventes convectivas. La envolvente de la que estamos hablando va desde la capa cercana al núcleo, porque recuerden que siempre estamos hablando de una capa que rodea el núcleo, que es mucho más delgada, y la envolvente que está encima de esta capa. Entonces esta envolvente, en el caso de esta fase, llega hasta la superficie. Los restos de quema que están en la envolvente llegan a esta superficie precisamente por esta convección, o por este fenómeno que llamamos Dredge Up, que se ha detectado observacionalmente, como les decía, con los espectros. Entonces la fase de gigante roja, que llamamos en inglés Red Giant Branch o RGB, en el diagrama HR, apenas coincide con la zona prohibida de Hayashi. Recuerden que teníamos en toda nuestra zona nuestra secuencia principal, que formaba una línea así, y justo del lado derecho teníamos unas trayectorias, que eran las que recorrían la estrella antes de llegar a la secuencia principal. Entonces justo en esta zona estaban las trayectorias de Hayashi y estaban las zonas prohibidas de Hayashi. Entonces se alcanza la temperatura necesaria para la ignición o quema de helio en el núcleo, como podemos observar en este diagrama. Entonces, la inestabilidad de Schoenberg-Chandra-Seca aplica para casos de gases ideales. Pero, ¿qué pasa si tenemos otro tipo de gas? Por ejemplo, en el caso de un gas frío y denso que tiene electrones degenerados y estos electrones producen la mayor parte de la presión, es posible tener una presión degenerada. Y esa presión va a soportar el peso del envolvente, aun cuando el núcleo sea masivo. Como hemos visto, en estos regímenes degenerados el comportamiento es muy diferente. Entonces, retomando de las láminas anteriores, tenemos que la presión máxima viene dada por estos términos. Las condiciones para la degeneración de electrones se desarrollan en núcleos de estrellas con masas menores a dos masas solares. Las condiciones para la degeneración, como les decía, pues, masas menores. La fase de contracción de estas estrellas es lenta y muy gradual, que es lo que hemos visto desde el inicio. La temperatura aumenta en el núcleo y en la capa que rodea el núcleo, esta pequeña capa delgada. La tasa de generación de energía y la luminosidad aumentan, como vimos en los gráficos anteriores, y la envolvente, pues, se expande y su temperatura va a disminuir. Entonces, la estrella asume la apariencia de una gigante roja. La transición a la RGB, o rama de la fase de gigante roja, es claramente descrita para el extremo menos masivo de la secuencia principal, lo que podemos ver en el diagrama de los cúmulos más viejos que existen, que son los cúmulos globulares. Las estrellas poco masivas tienen otra inestabilidad que viene dada por la imposibilidad de aumentar la temperatura cuando ocurre la contracción del núcleo. Esto causa una... Esta imposibilidad es causada por la emisión de neutrinos que funcionan como un sumidero de energía. Y el material del núcleo se vuelve degenerado precisamente por estas condiciones. Y, pues, al ocurrir esta degeneración, pues, ya no se puede alcanzar la temperatura para iniciar la quema de helio. Y, bueno, en estas condiciones, pues, el quemado nuclear se vuelve degenerado y es térmicamente inestable. En estrellas pocos masivas que alcanzan la temperatura umbral para quema de hidrógeno, esa quema ocurre en forma de explosión. Es una explosión que pueden encontrarla en la literatura como el flash de helio. La masa del núcleo crece alrededor de 0.5 masas solares y esto es independiente de la masa estelar que tengamos de la estrella que con la que... de la estrella a la que estamos tratando, ¿no? Durante unos segundos la temperatura crece abruptamente casi, casi teniendo una densidad constante y la potencia nuclear llega aproximadamente a 10 a la 11 luminosidades solares que es comparable con la luminosidad de una galaxia, por ejemplo, en la Vía Láctea. La explosión no se percibe en el exterior pues es frenada por la envolvente que absorbe la energía, ¿no? Entonces, más o menos la evolución que les decía este flash de helio para estrellas poco masivas tenemos la secuencia principal termina la quema de hidrógeno luego la estrella entra en esta fase de gigante roja donde la quema ocurre la quema de hidrógeno ocurre en esta capa que envuelve al núcleo y finalmente cuando se alcanza la temperatura para la quema de helio en el núcleo ocurre este estallido que es lo que se llama el flash de helio y estas estrellas pues ya empiezan a entrar a lo que se llama la rama horizontal que es la que podemos encontrar algunas estrellas muy interesantes que tienen ciertas características como variabilidad que veremos un poco más adelante. entonces la explosión como les decía no se percibe en el exterior porque la frena la envolvente y no hay pista específica del flash de helio en el diagrama HR esto es lo que se cree la temperatura sube abandona la degeneración que hay por ser esta estrella poco masiva y el núcleo pues empieza a expandir y empieza a ocurrir un quemado de helio ya estable una fracción de las gigantes rojas no alcanza las condiciones para quema de helio como hemos visto pues esto depende de la masa esas estrellas que no alcanzan la quema de helio precisamente no la alcanzan porque su pérdida de masa pues lo impide y en esta fase cuando la envolvente no está ligada gravitacional gravitacionalmente perdón los vientos son mucho más fuertes y bueno finalmente las gigantes rojas de baja masa pierden sus envolventes que son muy pequeñas y pues en este caso ni siquiera alcanzan la temperatura para quema de helio o sea ya ni siquiera puede ocurrir el flash y los núcleos degenerados pues siguen contrayendo y contrayendo y contrayendo y ya no pueden alcanzar otra fase sino que ya directamente pues se vuelven una enana blanca ¿no? en este caso de helio porque vemos que ya entraría a un régimen degenerado y ese es el régimen particular de las enanas blancas la fase estable de quema de helio es mucho más corta que la quema de hidrógeno en la secuencia principal la cantidad resultante de energía de la fusión de helio en carbón o oxígeno que es lo que produce la quema de helio es de un décimo de la que se produce en la fusión de hidrógeno es muy pequeña en comparación ¿no? y la luminosidad en la fase de quema de helio es un orden de magnitud mayor que el de la secuencia principal entonces este pues es menos energía pero hay mayor luminosidad ¿no? entonces la quema de hidrógeno en la capa que cubre el núcleo alarga la duración de la quema de helio esto es importante en estrellas de baja masa con masas entre 0.7 y dos masas solares en las que ocurre el flash de helio la expansión del núcleo tiene un efecto similar al de la contracción del núcleo al final de la secuencia principal entonces son efectos similares pero el resultado pero el resultado es algo diferente el red estelar disminuye y la estrella desciende ya no está aquí en la rama de las gigantes y en ese punto la temperatura efectiva aumenta moviéndose a la izquierda como pueden observar está acá se mueve a la izquierda el diagrama HR aquí ya hay más temperatura como les decía siempre nos movemos a la izquierda aumenta la temperatura nos movemos a la derecha disminuye las estrellas con núcleos de baja masa quemando helio forman lo que se llama la horizontal branch o la rama horizontal y en esta fase hay luminosidad entre 50 y 100 luminosidades solares y su duración es de aproximadamente 100 millones de años es importante tomar en cuenta que en este punto ya las envolventes no son convectivas ahora son radiativas todas las estrellas tienen núcleos de misma masa al final de la fase de regia independiente de la masa que tuvieron al inicio lo que las diferencia en sí a pesar de que tienen la misma masa al final de esta fase de gigantes la diferencia va a venir dada por la masa de la envolvente y por la tasa de pérdida de masa vamos a tener que envolventes con mayor masa se encuentran a menores luminosidades y esta franja o esta capa de hidrógeno va a contribuir a la energía de la envolvente convectiva si tenemos luminosidades mayores vamos a encontrar que esas luminosidades mayores van a estar asociadas a envolventes con masas menores entonces estrellas con quema débil de hidrógeno en capa del núcleo atraviesan por una fase de inestabilidad dinámica en sus núcleos entonces aquí ocurre en esta inestabilidad o franja de inestabilidad que es conocida en la literatura podemos encontrar estrellas que tienen un mecanismo como de pistón y por estas inestabilidades que están atravesando periódicamente estas estrellas muestran pulsaciones que se observan en su curva de luz por cambios en el brillo superficial en esta clasificación tenemos las estrellas variables cuyo ejemplo por ejemplo están las estrellas rrelinas que son estrellas pulsantes y que las podemos encontrar en la literatura junto con otro tipo de estrellas variables que son las estrellas cefeidas estas estrellas las encontramos en esta rama horizontal que vimos anteriormente en el diagrama y los extremos de esta de esta rama horizontal vamos a encontrar distintos tipos de envolventes entonces por ejemplo en el extremo más azul de la rama horizontal vamos a encontrar envolventes pequeñas e inertes estrellas de masa intermedia de 2 a 10 de masa solares queman helio de forma pausada en el núcleo a temperaturas de 10 a la 8 kelvin en este caso se incrementa el suministro de energía en el núcleo y decrece en la franja de quema o en la capa de quema de hidrógeno con la temperatura en la envolvente enfriándose y contrayéndose entonces es importante tomar en cuenta que muchos de estos fenómenos para mantener el equilibrio si el núcleo está calentándose y contrayéndose la envolvente se enfría y se expande esto ocurre cuando las contribuciones de ambas partes son casi iguales y finalmente las estrellas dejan la rama de las gigantes moviéndose hacia temperaturas mayores entonces hasta este punto aquí ya estamos entrando a lo que es la quema de helio en el núcleo a medida que la luminosidad se incrementa con la masa tenemos que se forma una secuencia del helio muy similar con una pendiente muy similar a la de la secuencia principal entonces de hecho vemos aquí tenemos nuestra secuencia principal recordamos que por ejemplo una masa en la secuencia principal de 5 masas a la vez va a estar por acá una de 1 va a estar por aquí entonces esta estrella su recorrido sería este y notamos que tiene varios como loops como distintos bucles entonces esta es precisamente esta franja de inestabilidad de la que estábamos hablando y están estas pendientes que son más o menos similares a la secuencia principal pero aquí sería la secuencia del helio entonces dentro de esta franja de inestabilidad estaremos encontrando en distintos valores de luminosidad las variables de R y las efeidas que son mucho más luminosas pero más frías estas estrellas de masa intermedia están quemando helio y atraviesan esta fase de inestabilidad que es lo que las hace pulsar y lo muy importante es algo súper importante de estas estrellas es que son súper importantes en la astrofísica para la determinación de distancias así como vimos en hay muchas formas de determinar distancias pero esta es una de las más eficientes y precisas al menos en escalas de cindad solar cuando podemos resolver estas estrellas y sus curvas de luz entonces las efeidas tienen pulsaciones de días a meses mientras que las R. R. Liras tienen periodos mucho más cortos y sus pulsaciones van de pocas horas a un día aproximadamente estas estrellas siguen en particular las efeidas siguen lo que se llama una relación periodo de luminosidad que fue descubriendo en 1912 para las efeidas en la nube pequeña de Magallanes por Henrietta Levy esta relación está bien definida entre la luminosidad y periodo de pulsación como les comentaba y fue usada por Hertzsprung un año después de que Henrietta la descubriera para estimar distancia a las galaxias como en este caso claro aquí hay una cosa que hay que tomar en cuenta que puede resultar quizás un poco chocante pero es importante entenderla que estamos hablando primero de una distancia a la galaxia y luego estamos hablando de los diámetros que vemos en el cielo entonces en este caso como la distancia de nosotros a esta galaxia es mucho más grande que el diámetro aparente que tiene esta galaxia podemos considerar casi que todas las estrellas que están dentro de esa galaxia están a la misma distancia entonces por eso los podemos considerar que están a la misma distancia del observador y bueno aquí podemos observar la relación que siguen de luminosidad contra periodo prosiguiendo con la quema de helio en el núcleo debemos recordar que debido a la sensibilidad que tienen a la alta temperatura en esta fase la quema de helio ocurre en el núcleo convectivo como el caso de quema de hidrógeno por ciclo de CNO recordamos que había siempre en estos procesos una sensibilidad a la temperatura hay un umbral para que ocurra cada uno de esos procesos entonces aquí la parte interna del núcleo de helio crece como resultado de la quema de hidrógeno en la capa que lo rodea a medida que el núcleo interno es convectivo su composición se mezcla por este dredge up que hemos estado hablando hasta obtener carbono y oxígeno a partir de helio al agotarse la quema de helio en el núcleo finaliza la convección luego la estrella consiste en un núcleo de carbono y oxígeno rodeado de una capa de helio y tiene un remanente del núcleo de helio separada del envolvente de hidrógeno por una capa de quema de hidrógeno la quema de helio continúa en una capa en la frontera del núcleo este núcleo como hemos dicho es un núcleo de carbono y oxígeno y aquí podemos observar las distintas fases a distintas masas de la estrella entonces aquí observamos estrellas entre 1 y 15 masas solares y tenemos las siguientes fases de 1 a 2 que tenemos en esta columna simboliza secuencia principal 2 a 3 contracción general y esta es la contracción que ocurre antes de que la temperatura alcance el umbral necesario para empezar la quema de hidrógeno en la capa alrededor del núcleo luego en 3 a 5 tenemos la quema de hidrógeno en la capa alrededor del núcleo en 5 y 6 tenemos el adelgazamiento de la capa en 6 y 7 ya estamos en la fase de gigante roja y en 7 a 10 tenemos quema de helio en el núcleo y en 8 a 9 tenemos la contracción del envolvente entonces vemos que estos procesos no ocurren en todas las estrellas hay una masa necesaria para llegar como habíamos comentado anteriormente para llegar a ciertas a ciertas fases evolutivas por ejemplo para una estrella de 15 masas solares cubrimos toda esta fase como observamos acá pero por ejemplo para una estrella de 0.25 ni siquiera podemos llegar a la primera fase entonces en una estrella de 0.5 ya estamos saliendo un poco de la presecuencia principal para entrar a la secuencia principal y aquí en una estrella como el sol salimos y llegamos a a la fase 6 y 7 que es la fase de gigante roja y luego empiezan otros bucles notamos que la evolución mucho más horizontal es precisamente para las estrellas más masivas entonces ahora vamos a hablar de los pulsos térmicos y de la evolución que sigue cuando la estrella ha salido de la rama de las gigantes entonces el curso evolutivo del núcleo que tuvimos en la parte anterior que está conformado por carbono y oxígeno es similar al de al de un núcleo de helio entonces al agotarse el suministro de energía el núcleo se contrae y se calienta como venimos diciendo y luego la envolvente se expande y se enfría y ocurre la convección en la envolvente en esta envolvente que es la que está justo por encima de de la capa entonces aquí podemos observar un pequeño diagrama que es bastante ilustrativo tenemos el núcleo de carbono y oxígeno tenemos esta capa que cubre el núcleo luego aquí ya vamos a tener como una especie de estructura de cebolla porque son muchos procesos ocurriendo y hay ya una envolvente convectiva en la parte más externa y tenemos varias capas entonces a medida que la frontera interna de la envolvente convectiva solapa la frontera externa de la extinta capa de quema hidrógeno que era la que estaba acá sus productos que ahora son heli núcleo son mezclados y llevados a la envolvente entonces todo esto que estaba antes acá recordemos que primero teníamos un núcleo de hidrógeno que se quemaba en helio entonces después ese núcleo ya no quemó más nada teníamos un núcleo de helio inactivo teníamos una quema de hidrógeno en una capa que envolvía el núcleo después empezó a quemar hidrógeno en esa capa y se produjo helio y luego ya teníamos la temperatura suficiente para poder quemar el helio y teníamos ya productos del helio que era carbono y oxígeno entonces ese carbono y oxígeno tenemos este núcleo de acá y tenemos una capa ahora de quema de hidrógeno de helio perdón y una capa de helio que está inactiva y luego tenemos otra capa de quema de hidrógeno tenemos una capa radiativa y finalmente el envolvente entonces decíamos como ven pues estos productos de la quema de hidrógeno pues fueron a este envolvente la estrella se expande y se hace más roja esta es una de las características principales de esta fase asintótica de las gigantes lo que hemos visto y hemos hablado es que en el espectro se muestran algunos elementos que no deberían estar ahí como por ejemplo el nitrógeno y eso se ve como signos de esta mezcla del dredge up y estos son indicios de lo que está pasando en el interior de la estrella entonces luego la estrella continúa subiendo en el diagrama HR lo que se ve interrumpido por la quema de helio entonces acá ya tenemos núcleos de carbono y oxígeno y tenemos luminosidades mayores y temperaturas efectivas menores en la frontera de la zona prohibida de Hayashi en esta fase tenemos estrellas que son mucho más grandes que las gigantes rojas y se van a convertir en super gigantes esta es la parte más arriba de esta fase tenemos enfriamiento de capas sobre el núcleo como les he comentado tenemos capas de hidrógeno que ya están extinguidas temporalmente porque luego se reinicia otra vez la quema de hidrógeno como les decía acá y esta quema de hidrógeno se reinicia con el cese de expansión de la envolvente porque ya hay un punto en que esta envolvente se frena y ya empieza otra vez a calentarse todo y se alcanzan las temperaturas para seguir con la quema entonces en ese punto la contracción del núcleo por este cese de la expansión de la envolvente obliga a que el núcleo empiece a contraerse y empieza a aumentar la densidad y en este punto por las condiciones del núcleo los electrones se vuelven degenerados y el núcleo se vuelve isotérmico y esto por la conducción de calor porque el material degenerado es excelente conductor entonces aquí tenemos un diagrama muy ilustrativo de como es la evolución interna de una estrella de seis masas solares desde la secuencia principal hasta la la rama sintótica de las gigantes entonces aquí hay que bueno vamos a primero comentar que aquí tenemos estas zonas más oscuras que son zonas de fusión zonas radiativas y zonas convectivas que son como siempre estas zonas así como como nubes entonces hay varias características sobresalientes de esta fase bueno aquí como siempre tenemos que es la esto es lo que denota que cantidad de masa tenemos aquí estamos refiriendo solamente al núcleo pueden observar que estamos hablando de punto 25 o sea esto es nuclear entonces este aquí tenemos cosas sobresalientes primero quema en el núcleo la quema en el núcleo ocurre en dos capas entonces aquí la configuración es térmicamente estable o sea aquí pueden observar este precisamente estas dos capas y esta configuración estable causa pulsos largos luego la segunda cosa es que la luminosidad es determinada por la masa del núcleo y esto como comentábamos anteriormente es completamente independiente de la masa total de la estrella en esta fase el viento estelar es fuerte y surge una fuerte presión de radiación en la envolvente como observamos acá esto es radiativo aquí la estrella va a perder una parte considerable de su masa cabe resaltar que las dos capas que proporcionan la energía durante esta rama asintótica de la gigante están separadas por una capa de quema de helio o bueno una capa de helio y la capa externa al fondo del envolvente porque esta envolvente tiene como un límite quema hidrógeno y esta misma quema que está ocurriendo incrementa la masa de la capa de helio porque claro se está produciendo helio la capa interna sobre el núcleo de carbono y oxígeno está quemando helio y a su vez esto consume el hidrógeno el helio perdón que está en la capa también la masa de la capa de helio separa las envolventes y cambia periódicamente la mayor parte de las AGB están quemando hidrógeno en una capa más externa y esto pues está aumentando como ya comenté su masa de hidrógeno y está agotando y todo este combustible se está agotando en el núcleo entonces cuando ya no hay un suministro de energía en la capa la capa se empieza a contraer hasta alcanzar la temperatura para la quema de helio pero el problema de esta quema es que es inestable y es muy similar a lo que vimos de las condiciones necesarias para que ocurriera el flash de helio aquí las energías de las que estamos hablando son del orden de 10 a la 8 luminosidades solares y son absorbidas por las capas externas que cuando absorben estas energías pues empiezan a expandirse y como producto de esa expansión se enfrían las capas contienen a una capa de quema de hidrógeno y empieza a disminuir esta capa ya una vez que se empiezan a alcanzar temperaturas altas en la capa de quema de helio empiezan a ocurrir reacciones que producen neutrones y esos neutrones son capturados por trazas de elementos pesados entonces como observamos aquí los procesos son más complejos que lo que ocurría en la secuencia principal porque tenemos un montón de capas interactuando sobre las otras y a su vez interactuando sobre el envolvente y la envolvente interactuando sobre el núcleo entonces la proximidad de las capas retomando lo de las capas la proximidad de esta capa de helio que está quemando y está muy cerca del núcleo hace que la capa de hidrógeno empiece a quemar la activa pero esta capa de hidrógeno empieza a quemar de forma estable el quemado de helio en la capa que está debajo de la capa de hidrógeno cesa porque las temperaturas ya no son suficientes para que continúe quemando y en la capa donde se quema hidrógeno y en la cercanía se empieza a iniciar un nuevo ciclo entonces observamos esta figura que muestra la evolución de un pulso térmico donde se ve lo que se va a llamar la capa de flash la quema de hidrógeno entonces aquí tenemos varias fases la quema de hidrógeno en A y D A y D tenemos la quema de helio en B y C notamos que aquí tenemos un diagramita que nos dice que es lo que se está quemando entonces aquí de hidrógeno en A y D de helio en B y C y en C pues hay que tomar en cuenta que si notamos estas dos capas son muy similares pero acá esta capa externa creció mucho y esto creció precisamente por la convección y por este dredge up aquí se empezaron a mezclar los elementos y se hizo mucho más grande la capa entonces también hay que acotar que para estrellas que tienen misma masa de núcleo las podemos encontrar en la misma parte de la rama sintótica de las gigantes o AGB y esto es independiente de la masa de la envolvente así que pues las vamos a encontrar allí o sea pueden tener la envolvente que tengan pueden ser envolventes más pesadas menos masivas pero si tienen la misma masa en su núcleo van a estar en el mismo punto de la rama sintótica entonces los pulsos térmicos son muy largos pueden durar años y pues eso es muy difícil de observar porque generalmente para observar una estrella pues contamos con tiempo reducido de observación entonces generalmente pueden ser días semanas pero observar años es muy complicado y bueno tan solo un año ya es complicado imagínense varios años en el resultado de cada ciclo tenemos un núcleo de de carbono y oxígeno como observamos acá casi no se ve en la leyenda pero es ese resultado la luminosidad de estas estrellas en la rama sintótica de las gigantes con masas nucleares mayores a 0.5 masas solares viene dada por esta esta expresión como vemos viene dada en términos de la masa del núcleo de masas solares y este límite de 0.5 y esta luminosidad es muy similar a la luminosidad de Eddington que impone un límite crítico cabe acotar que las estrellas llegan a distintos sectores de la Hebel dependiendo la masa del núcleo como comentábamos en el punto anterior con la que salen de la etapa de quema central de Helio estas estrellas suben a la rama sintótica de las gigantes mientras su núcleo crece durante la fase de pulso térmico la masa disminuye la masa de la envolvente y esto ocurre por la pérdida de masa y porque el núcleo crece como vimos en la imagen anterior el punto de salida de esta fase de rama sintótica de gigantes viene dado por la masa de la envolvente que es alcanzada o bueno la masa que tiene la envolvente cuando ya terminó el proceso de quema de Helio en el núcleo y por la intensidad de los vientos estelares pero en este punto hay un problema porque todavía no se han terminado de comprender teóricamente los procesos de los vientos estelares porque por una parte la presión de radiación lo que está haciendo es que acelera el material fuera del potencial gravitacional estelar y esto en función de la habilidad que tiene de absorber radiación de las distintas partículas bueno un ejemplo es que si estas partículas son eficientes absorbiendo fotones en una longitud de onda preferente o sea la longitud de esos fotones entonces en este caso estas partículas podrían superar la influencia de la gravedad y esto resultaría en una aceleración apuntando hacia afuera y esto causaría una fuga de masa de esas partículas que esta fuga la conocemos como outflows en inglés y en astrofísica en general y esto pues estas partículas estarían arrastrando otras partículas a su paso entonces es importante recordar que la la presión de la pérdida de masa es provocada por la presión de radiación dominante como acabo de comentarles entonces vamos a volver un poco a esta prescripción analítica y suponemos una pérdida de masa m punto y que esta pérdida de masa ocurre por presión de radiación y consideramos esta m delta t que es la masa expulsada durante un periodo delta t esta masa perdida adquiere una velocidad de escape phi prima del momento asociado a la radiación esta que está acá entonces lo que hacemos simplemente es escribir esta prescripción que podemos seguir fácilmente de capítulos anteriores y sustituimos el valor de o bueno la la expresión de la velocidad de escape en esta en esta expresión que es esto y obtenemos que la pérdida de masa es igual a esto de acá entonces tenemos en primer lugar que las capas externas de las gigantes y supergigantes son suficientemente frías para unir átomos en moléculas y moléculas en partículas diminutas de polvo estas partículas de las que estamos hablando son aceleradas por la presión de radiación como decíamos anteriormente es importante que en la lámina anterior pues tenemos una forma de caracterizar esta pérdida de masa el problema es que la naturaleza de estas partículas así como sus interacciones son muy complicadas de calcular y esto dificulta mucho poder caracterizar o entender bien la pérdida de masa por eso es que la única herramienta que tiene la teoría de evolución estelar para entender todos estos procesos es confiar en las observaciones y de estas observaciones que se tienen de gigantes rojas y de supergigantes se ha visto que las pérdidas de masa tienen tasas de aproximadamente 10 a la menos 9 a 10 a la menos 4 masas solares por año y estas pérdidas de masa se pueden clasificar en dos tipos de acuerdo a los vientos entonces podemos decir en primer lugar que está este viento descrito por la fórmula empírica de Dieter-Reimers que relaciona la masa el radio y la luminosidad estelares como podemos observar en la expresión las tasas de viento típicas en estos casos son de 10 a la menos 6 masas solares por año implicando un valor de phi que vimos en esta lámina de aproximadamente 1 y el otro caso son los supervientos que llevan a la concentración del material expulsado en una capa externa observable que envuelve el centro de la estrella entonces estos supervientos estelares su existencia se ha deducido de la alta densidad observada en capas formadas por el material que expulsan estas estrellas que no podrían ser explicadas por vientos más suaves porque pues si tuviésemos estos vientos más suaves lo que se habrían formado serían capas mucho más difusas y pues también se ha visto bueno o hay evidencia de estos supervientos por la escasez de estrellas muy brillantes en esta rama asintótica de las gigantes y en los diagramas HR de poblaciones muy grandes el número esperado de estrellas en la AGB es proporcional al tiempo que pasan en la fase de quema en doble capa entonces hablamos de estas doble capas tenemos muchas capas pero teníamos quemado de helio en una capa y quemado de hidrógeno en una capa además de las capas quiescentes luego tenemos que podemos tener una cota superior de este tiempo que viene dada únicamente considerando la evolución del núcleo porque hemos visto que aquí es crucial el núcleo porque hemos visto que incluso si tenemos dos estrellas que tienen distintas masas de envolvente pero misma masa del núcleo en esta fase lo que va a determinar su evolución es el núcleo las estrellas en la rama sintótica de las gigantes convierten el hidrógeno en carbono y oxígeno y los núcleos crecen a expensas del material del envolvente como vimos en las imágenes anteriores entonces ahora vamos a entender esta esta pérdida de masa entonces si tenemos Q que es la cantidad de energía nuclear liberada por una unidad de masa de aproximadamente 5 por 10 a la 14 joules por kilogramo entonces el equilibrio térmico implica esta condición que tenemos aquí en este caso la luminosidad es promediada sobre el ciclo de pulso térmico que describimos en esta en este diagrama entonces si sustituimos esta expresión que tenemos de de una deducción anterior la sustituimos en esta ecuación tenemos que bueno esto es dmc delta de t que es la pérdida de masa porque esto es en el tiempo y simplemente es una sustitución bastante sencilla pasamos despejamos el entrelesol pasamos todo para el lado derecho escribimos a m punto como dm de t separamos el diferencial y cuando multiplicamos 6 por 10 a la 4 por 1 por punto 2 por 10 a la menos 11 nos queda 7.2 por 10 a la menos 7 y las unidades son correctas entonces hemos obtenido una expresión para esta esta pérdida de masa entonces al inicio de la fase de la rama sintética de las gigantes la masa inicial del núcleo es mayor a punto 5 masas solares si nosotros integramos entre la masa inicial del núcleo y la masa de chandra seca obtenemos una cota superior de la duración de esta fase de rama sintética de la gigante y esto retomando lo anterior esto de acá no porque tenemos precisamente dmc entonces integramos esto con estos valores de mc y obtenemos esto de aquí que esta es nuestra cota para el tiempo que tiene una estrella en la fase de gigante entonces vamos a asumir que como resultado de la contracción los electrones se vuelven degenerados y el núcleo está alcanzando como masa máxima esta masa CH que es la masa de chandra seca a partir de los modelos se ha probado que existe una relación entre la masa inicial del núcleo mc0 y de la estrella m0 esta relación de aquí con a y b constantes pero entonces si esto de acá lo sustituimos aquí podemos obtener una relación del tiempo de la fase asintótica de las gigantes en función de la masa inicial de la estrella como venía como les venía diciendo entonces si la distribución por ejemplo algo más aterrizado si tenemos una distribución inicial de masas que conocemos completamente siguiendo estos argumentos podríamos predecir el número de estrellas que se encuentran después de la evolución cuántas estrellas tendríamos en la fase asintótica de las gigantes para una población andada según los modelos lo que se cree es que el número real de estrellas en la rama sintótica de las gigantes es mucho más grande que lo observado y esta diferencia es de alrededor de un factor de 10 es lo que se estima y pues la explicación detrás de esa discrepancia entre lo que se espera y los modelos y lo que se observa perdón es que quizás hay un proceso que está impidiendo que las estrellas permanezcan en esta fase de AGB y este proceso sería adicional a la pérdida de masa que ya sabemos que opera en estas fases entonces ese proceso que evita que las estrellas permanezcan en esta fase de AGB son los supervientos de los que hablábamos anteriormente esos supervientos consumen masa del envolvente y esta masa pues ya ha sido expulsada de la estrella antes de que el núcleo haya podido alcanzar la masa máxima posible que viene dada por los modelos entonces esta pérdida de masa es tan intensa que solo permite que el núcleo pueda crecer en aproximadamente .1 masas solares y pues ya en ese punto ya toda la envolvente está siendo expulsada la hipótesis de supervientos es confirmada por observaciones de estrellas con expulsión de masa de 10 a la menos 4 masas solares por año perdón por el exponente en AGB provenientes de estrellas de baja masa la alta pérdida de masa es asociada con estabilidad de pulsación en la envolvente similar a lo que veíamos en estrellas variables como R-religas y C-feidas en este caso en esta fase de asentótica de las gigantes tenemos un tipo de estrella variable característica que se llama variables mira que tienen periodos muy largos son periodos de años en particular estrellas con masas iniciales entre 1 a 9 masas solares impulsan sus envolventes dejando un núcleo de carbono y oxígeno que tiene aproximadamente 0.6 a 1.1 masas solares estas masas finales mayores se obtendrían para masas iniciales mayores porque aquí vemos que la evolución es dependiente de la masa tenemos una representación de como estarían en cada parte de la estrella los procesos tenemos un núcleo acá de carbono y oxígeno tenemos choques tenemos esta capa donde se está formando el polvo que precisamente esto tiene que ver con los vientos que están empujando el material a esta zona y tenemos todo este flujo inestable que está causado precisamente por la interacción de estas partículas dentro de esta zona los núcleos estos núcleos de estas estrellas que tienen masas iniciales intermedias estarían dando lugar como fase evolutiva final a enanas blancas si nosotros consideramos que en general según lo que se ha observado existen más estrellas poco masivas que estrellas masivas entonces se espera que las enanas blancas tengan masas cercanas a .6 masas solares y esto es confirmado por las observaciones las enanas blancas se originan de estrellas de la rama sintótica de las gigantes que tienen masas menores a la masa de Chandra Sekar que es la masa crítica que es la masa máxima que pueden tener en este caso estas enanas para que no tengan un final catastrófico entonces como estas enanas blancas que se originan de de AGBs o de estrellas de la rama sintótica que tienen masas menores a las de Chandra Sekar quiere decir que estas estrellas no tienen un final catastrófico pero lo único que si puede observarse es que tienen un episodio así muy particular de brillo antes de que empiecen a enfriarse y a convertirse en enanas blancas inertes finalmente ya una vez que la estrella ha atravesado por toda esta fase de de AGB de capas de quemada en capas de de convección en la envolvente vemos que como les decía pues actúan estos supervientos empujando el material estos supervientos lo mandan a una capa externa y esta este empuje de material hace que aparezca una nebulosa entonces los núcleos al final de la de esta fase asintótica de la gigante están rodeados por una capa extendida que está formada precisamente por este material expulsado y este material expulsado forma una nuvelosa nebulosa que es más o menos esférica y la parte interna de esta nebulosa está formada por los supervientos perdón esta parte interna de la nebulosa es formada precisamente como les comentaba por estos supervientos y esa parte interna es relativamente densa luego empieza a ocurrir una contracción en la envolvente una vez que finaliza la pérdida de masa el núcleo se libera del peso del envolvente masivo y se expande que ya pues cada vez la envolvente ha ido perdiendo más y más masa y finalmente pues al expandirse llega un punto en que se empieza a contraer luego la temperatura aumenta con la contracción de la estrella central y a una temperatura de 30.000 Kelvin los fotones radiados ionizan átomos en la nebulosa y esa ionización hace que esos átomos brillen por fluorescencia entonces podemos observar estos colores hermosos en imágenes de nebulosas por ejemplo esta es la nebulosa de hélice conocida como el ojo de dios donde observamos precisamente esta fluorescencia esos átomos que han sido ionizados y esa nebulosa brillante es lo que nosotros conocemos como nebulosa planetaria esa nebulosa tiene una apariencia de anillo brillante como que estuviera rodeando una fuente puntual de luz históricamente hace mucho tiempo se pensaba que esto representaba un disco de planetas orbitando alrededor de una estrella nada más lejos de la realidad y bueno el hecho de que todas las nebulosas planetarias en observaciones se ven más o menos circulares implica que lo que estamos viendo es una proyección de una capa que es esférica la línea de visión a lo largo de las nebulosas planetarias como podemos observar aquí en este esquema es más larga cerca de los bordes acá que hacia el centro entonces por esta razón de esta línea de visión nosotros estaríamos observando que hacia los bordes el material se ve opaco y hacia el centro se ve transparente y esto es lo que nos permite poder observar la estrella central que es mucho más caliente que lo que vemos en la envolvente porque esto ya es un gas mucho más frío el recorrido de la nebulosa planetaria en el diagrama HR tiene forma de herradura entonces una cosa que me faltó decir de este diagrama es que esto que está acá es lo que se llama el núcleo de la nebulosa planetaria retomando el recorrido que hace la nebulosa planetaria en el diagrama HR decimos que tiene forma de herradura no tiene muchos núcleos muchos bucles perdón ¿cómo explico esto? primero si nos situamos en el diagrama HR tenemos que va hacia la izquierda hacia mayores temperaturas recordamos que hacia la izquierda temperaturas son mayores luego el núcleo mantiene durante la transición digamos que se mantiene y luego va hacia abajo y a la izquierda entonces hacia abajo y a la izquierda recordemos aumento de temperatura la energía es suministrada por quema nuclear en una fina capa encima del núcleo de carbono y oxígeno porque recordamos que hay un punto en que este núcleo pues ya no está teniendo actividad de quema cuando la masa de la capa fina es de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 4 masas solares la capa no puede mantener la temperatura necesaria para el quemado nuclear en este caso se acaba la fuente de energía la luminosidad central cae y el poder de ionización disminuye y finalmente pues la nebulosa se expande a una tasa de 10 kilómetros por segundo y se dispersa en este caso la nebulosa planetaria desaparece y esto ocurre en aproximadamente 10.000 a 100.000 millones de años y bueno eso es todo por este capítulo muchas gracias por su atención y